¡Golos! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Momento de replantearse la situación, ahora el resultado igualado, el título se les está escapando, ya sentían que levantaban la copa. Ese es el gran problema de muchos equipos que empiezan a festejar antes de ganar el partido, a este se les puede complicar el título. El balón quedó.